que guapa las novias casamiento masivo en familias con propósito pásenle, pásenle pásenle, pásenle ¡Sale, sale, sale! ¡Vámonos! ¿Qué fueron? ¿El de 4x1 o qué? ¿5x1 o no? ¡8x1! ¡Ándale! ¡9x1! La gran oferta es 9x1, 9 novias iguales ¿Divisiones? Van para Facebook y Youtube No le haces, está bien ¿Cómo si le haces?